Fernanda, viene Pililla, dale, dale Fernanda que sí, siempre Fernanda, acá está Urrutia, Fernanda, Pililla, viene Chile, puede caer la apertura de la cuenta, acá está Fernanda, pedazo de gol, gol. Gol, chilero, pedazo de gol, la propia Fernanda, Pililla, estuvo siempre a la espectativa, viene un taco, y cuando esperaba que le metiera de zurda, había adelantado a la portera, le metió una sutileza, un maceo, un borde interno, perfecto, quirúrgico, no llegó la portero mexicano, se abraza Lucho, vení su cuerpo técnico, celebra público Chile 1, México 0, anotó Fernanda, Pililla, para la roja. Primero la ganó justicia, ya está Jiménez, a través de su adelantamiento constante, al desordenado, el fondo. Está Sánchez y está Camperos, le va a entrar la zurda, María, todo de nuevo, la capitana de México, Sánchez, pelota por ahí, le causó el gol mexicano. Se quedó la defensa y Bernal triunfó en las alturas, Dudu tiene a Enger, Nadia atacó el balón, lo empata México, balde de agua fría, el Sanzarito 1 a 1, anotó Bernal. Titulió lo justo, Tiana Enger, para permitir la remetida. Cabezazo, miren ustedes, va a salir, se queda, y finalmente, superando con facilidad, la marca Daniela Zamora, muy encima del arco, dejando sin reacción a la portera chilena. México encuentra el empate de la manera en que se preveía, tirando la pelota al área, y arriesga que la presión alta de México le robe la pelota. Si sale el largo, aumenta la posición del conjunto mexicano, que ha estado en este segundo tiempo mucho más cerca del balón. Qué jornada más negra de Tiana, y el gol mexicano, 74 minutos, María Sánchez, en un error de Tiana, que rechaza con su pierna, pero de forma muy débil. Se la dejó servida María Sánchez, México 2, Chile 1. Lo decíamos recién, es el dilema de la portera chilena, que está saliendo en corto, pero tal cual aconteció en el primer tiempo, que se equivocó ante la presión, esta vez se queda corta en el pase, y María Sánchez no tiene inconvenientes para marcar la segunda cifra, es absoluta y totalmente inusual que la mejor portera del mundo cometa estos errores, y sobre todo por partida doble, en un partido presionada por la pasión mexicana para ir a recuperar prontamente el balón. Este toque es muy largo, y cuando intenta esa habilitación, se la deja servir a María Sánchez, que anota el 2 a 1.